La productora 28th Century Studios difundió este lunes el tráiler oficial de Avatar The Wavewater, que se estrenará el próximo 16 de diciembre. La trama de la segunda parte de la saga más taquillera de la historia no ha sido desvelada al completo. Se basará en el mundo acuático de Pandora y estará ambientado más de una década después de los eventos de la primera película. Lo que se sabe hasta el momento es que contará la historia de la familia Zully, quienes se verán obligados a abandonar su hogar y a explorar diferentes regiones de Pandora a través del medio acuático. Los seguidores de la saga se mostraron especialmente ilusionados en redes sociales con esta producción y hay quienes vaticinaron que puede ser la película de la década.